Matizadito, matizadito, matizadito todo, por favor, por favor, es el equipo más enano de Latinoamérica. Pero si en Honduras hay pescado grande, en Costa Rica hay pescado grande, en El Salvador hay pescado grande. Los ecuatorianos son todos pedazos de lomo. No podés tener puro enano, que no es culpa tuya. No sé, por favor, miró a ese bicho, uno grandote. Se goyó a otro grandote. ¿Ya? A Raúl Muñoz, bien, bien, te va a andar. Tenés que buscar a un arquero grandote, si el total va a atajar lo mismo que todo. Johnny Herrera, no importa que se me escape, el total estaba jugando a la Copentel. Ahí se ganan 17-2, después le toca al 8-0 ganar 48-3. Busca grandotes y buena presencia, compadre. Porque, insisto, ¿viste cómo nos miraban los centrales? ¿Viste cuando Verón en el Estadio Nacional miró a David Pizarro? Yo no me voy a olvidar nunca. Esa es la realidad, compadre. Y mejorar la carapela de la selección. Vamos a Argentina. Tienen dos, arriba de 1,85 m, Crespo y Batistuta. Y nosotros teníamos dos, menos de 1,70 m, Salas y Valenzuela. Buenas noches, chilenos. Matizadito todo, como este programa. Divertivo, serio, sapiencia, inteligencia, tontera, mesura, locura. Matizadito. T6 Sports Chile presentó a Eduardo Bonvalet en vivo. Matizadito. 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 Gracias por ver el video.